El cadáver de una persona envuelta en bolsas negras fue localizado en un camino de terracería cerca de la localidad de Luis Donaldo Colosio, en Celaya. El hallazgo se hizo este martes minutos después de las 9 de la mañana cuando campesinos que transitaban por la zona reportaron a cabina de emergencia 911 la existencia de una persona embolsada sobre un camino de terracería antes de llegar a la localidad de Luis Donaldo Colosio y aproximadamente a 500 metros de distancia de la carretera Celaya-San Miguel Octopan. Al lugar se trasladó policía municipal y militar quienes confirmaron el reporte al tener a la vista el cadáver de un hombre envuelto en bolsas negras y cinta canela, al cual no se le podía apreciar si contaba con algún tipo de lesión debido a la forma en la que fue abandonado. La zona se acordonó y se dio parte al Ministerio Público, arribando a lugar la unidad especializada en investigación de homicidios quienes se encargaron de realizar el peritaje del lugar y el levantamiento del cadáver para que este fuera trasladado a la morgue y practicarle la necropse de ley. Cabe mencionar que el pasado 3 de diciembre dos hombres fueron localizados en la misma zona y con la misma modalidad, envueltos en bolsas negras y encintados, mismas que contaban con impactos de arma de fuego y con huellas de violencia, los cuales aún no han sido identificados. Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.